La idea es que ellas puedan acompañarse de alguna otra amiga o familiar que necesite hacerse el estudio y no cueste con la obra social, pero también está abierto al resto de las mujeres que tienen obra social y puedan invitar a otras personas a hacerse el estudio. Ajá, bien. O sea que no es excluyente de ser empleada municipal, únicamente las que puedan, digamos, de alguna forma formar parte de esta iniciativa. No, no es excluyente. Simplemente que el convenio que tenemos con la municipalidad es para poder promocionar a las empleadas municipales que puedan acceder a esta campaña y en beneficio de las que no la tienen a la obra social. Hablemos un poco, doctora, sobre a quiénes se recomiendan estos estudios y, por supuesto, con qué condiciones, qué antecedentes, a qué edades. ¿Por qué? Por supuesto entendemos que este tipo de estudios se recomiendan cada cierto tiempo. Hay condiciones, así que vamos por ese lado, doctora. ¿Hacia quiénes apuntan ustedes con esta campaña? Más allá de este requisito de que alguien tenga obra social que puede invitar a otra que no lo tiene, pero esas dos personas que se van a acercar al instituto, ¿qué condiciones deben tener? Bien, principalmente tienen que ser mujeres adultas mayores de 40 años que puedan realizarse la mamografía, ya que la mamografía está comprobada científicamente, que es el estudio con el estándar para poder encontrar tempranamente el cáncer de mama. Es decir, que con la mamografía nosotros podemos ver lo que todavía no se puede tocar, ¿sí? Porque la idea es encontrar el cáncer de mama en el estadio de fase curativa, cuando todavía no se palpa, cuando todavía no hay cambios en la piel, cuando todavía no vemos que el cesón se retrae. En ese momento es cuando podemos encontrarlo con la mamografía y así poder darle la posibilidad a la paciente de curar. Perfecto. ¿Por qué a partir de los 40 años? Porque se ha demostrado en diferentes estudios mundialmente que la meseta de aumento de la aparición del cáncer de mama es a partir de los 40, principalmente se da en un metano entre los 45 a los 55 años, pero puede aparecer antes en mujeres jóvenes, en mujeres a partir de los 20 y pico de años, que para eso podemos hacer ecografía mamaria en esas mujeres que todavía no necesitan hacerse la mamografía para no empezar a que se puedan obtener radiación antes de tiempo. Y existen otros estudios más complejos que se utilizan en casos especiales necesarios. La mujer, cuando se va a hacer la mamografía, es simplemente una vez al año, no es necesario hacerlo más veces, salvo en condiciones especiales, cuando necesitamos proyecciones adicionales para poder descartar o confirmar alguna lesión, pero simplemente con hacértelo una vez al año es suficiente. Y lo ideal es hacerlo más o menos a la misma fecha que lo hiciste en el primer estudio. Perfecto. Y, doctora, ¿qué pasa con las mujeres menores de 30 años que tal vez pueden percibir algún cierto de anomalía en la mama? ¿En ese caso también deben hacerse el estudio? Las mujeres menores de 40 años, menores de 30 años, pueden consultar al especialista, o sea, a su ginecólogo o a un mastólogo, que es el especialista en mamas, para que pueda recomendarle cuál es el estudio que le va a ayudar en su patología. No todo nódulo que se palpa es significado de cáncer. Es mucho más frecuente encontrar un nódulo benigno, más en una mujer joven, que es principalmente en fibra de enoma, pero siempre es necesario primero hacer la consulta con el especialista y él va a decidir cuál es el mejor método diagnóstico para cada caso en particular. Perfecto. Respecto al momento de hacerse el estudio, ¿la mujer tiene que tener alguna preparación previa? Así como cuando uno, por ejemplo, se hace un análisis de sangre, te dicen 8 horas de ayuno previo a la extracción. Bueno, en el caso de una mamografía, ¿se tienen que preparar a hacer algún paso previo al momento de hacer el estudio? No, simplemente se solicita que no utilicen los antitranspirantes, que no se utilice ninguna crema, más que nada para evitar algún artefacto en la imagen, pero no más que eso. Y en las mujeres que son extremadamente sensibles al dolor, a la compresión, más allá que ahora con los nuevos equipamientos, en realidad con el estupamiento que tenemos nosotros en la institución, es un equipamiento de última generación que ya prácticamente no provoca dolor, puede sí sentirse alguna molestia, pero algo que se puede tolerar. Pero en estos casos, en las mujeres que ya se saben sensibles a la compresión y a esa molestia, se les recomienda tomarse un analgésico una hora antes del turno de la mamografía. Bien, bien, eso está muy bueno decirlo, doctora. Y por supuesto también, ¿cómo va a ser el mecanismo para quienes, por ejemplo, ahora nos está escuchando una empleada de la municipalidad, ya que mencionábamos hace rato a la institución, y dice, bueno, yo tengo obra social y tengo mi mejor amiga que no tiene la obra social y nos tenemos que hacer ambas la mamografía. ¿Cómo se hace para solicitar turno? ¿Hay algún mecanismo especial? Exacto. Mira, en la municipalidad van a haber unos representantes de la institución que van a, donde pueden ir a inscribirse ahí, y si no, también pueden comunicarse al Instituto de Radiología, donde pueden sacar turno, y ahí van a, tienen que informar que son empleadas municipales y se les va a dar el turno perfectamente. Perfecto. ¿A partir de cuándo se puede hacer esto y hasta cuándo? Ya pueden empezar a llamar, ya pueden empezar a anotarse en la misma municipalidad, porque nos van a pasar el listado una vez que esté lleno, pero desde hoy ya se puede hacer perfectamente. ¿Y hasta qué edad se va a poder hacer este estudio, o hasta qué edad se recomienda hacerlo? Generalmente hay distintas escuelas que recomiendan que a partir de los 75 años ya no es una obligación hacerte la mamografía, pero también depende mucho del estatus físico de cada mujer. Si yo tengo 80 años y estoy lúcida y estoy sana, debo hacerme la mamografía igualmente, porque puede aparecer el cáncer de mama igual. Sí, la verdad que sí, es un factor que creo, por lo que yo recuerdo, asociado a que a medida que avanza en la edad, también crece un poco las probabilidades de presentar este tipo de cáncer, o sea que por eso no solamente pensar cuando uno tiene entre 40 y 50 años, supongamos, o 60 como máximo, sino también incluso pasando esa barrera, hay que considerar la visita al ginecólogo y por supuesto, si recomienda hacer este estudio, bueno, hacerlo. Y como usted bien lo dijo, doctora, que es un motivo de muchas veces de escapar un poco al estudio, es decir, bueno, hacerse la mamografía es muy doloroso y eso es lo que a veces desanima también. Sí, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que, bueno, uno escucha de las abuelas, de las mamás, que se hacían con equipos que ya están prácticamente en desuso, que no tienen la complejidad que tienen los nuevos equipos. Entonces podemos dar la certeza de que el estudio dura un ratito, se hace una compresión que la hace directamente el equipo, que se libera el mismo equipo una vez que hace el disparo y aparece la imagen, se libera solo, es decir, que no tienes que esperar que vengan a soltarte. Todas esas son herramientas que nos ayudan, nos permiten hacer el estudio mucho más rápido, mucho más eficaz y con mayor colaboración de la paciente. Pero yo quisiera recalcar que es muy importante que dejemos de lado los temores para poder hacernos el estudio, que es un ratito en nuestra vida y que nos va a ayudar a que podamos prolongarla a la vida que queremos, porque si encontramos el tumor en una fase temprana, curativa, donde es pequeño, donde no se puede tocar todavía, las posibilidades de curarnos son mayores al 90%. Sí, es cierto. Además, como usted bien lo dijo, diagnosticándolo temprano se puede tratar con una muy buena expectativa de vida y bueno, como también algunos cirujanos incluso nos explicaron en alguna oportunidad, incluso en el momento de tener que hacer una intervención quirúrgica de este tipo, hoy se trabaja en un paradigma totalmente distinto, donde se busca conservar la mama lo más que se puede. Entonces, es decir, hay muchas herramientas luego del diagnóstico para acompañar a las pacientes, pero es importante dar este primer paso que ustedes buscan incentivar, que es el de hacerse el estudio. Sí, sí, exactamente. Esa es la intención de nuestra campaña, como ya lo habíamos hecho en otros años anteriores. Bueno, con este tema de la pandemia del año pasado, se disminuyó bastante los estudios preventivos y por lo consiguiente estamos viendo las consecuencias en este año, así que queremos evitar eso, de que lleguemos tarde a los diagnósticos y que podamos salvar más vidas, más que nada en las mujeres, que sigue siendo el cáncer que más nos mata, así que hay que tenerlo muy en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!